Un desastre, Dora Carolina, lo que ha pasado aquí, mire, hay cuatro postes del Servicio de Energía Eléctrica tumbados o botados, ¿verdad, Yerlin? Botados, podemos decir botados, ¿verdad? Aquí en el suelo, cuatro postes del Servicio de Energía Eléctrica, Colonia Satélite, cuarta etapa, dos vehículos dañados, tenemos ya ahí, Víctor Garazza, los vehículos, dos vehículos parcialmente dañados, sin el Servicio de Energía Eléctrica. Mira, un irresponsable conductor, de esos que caminan de repente marihuaneados, coqueados, guariados, a ver cómo, han hecho un desastre aquí, Dora Carolina, mire, Dora Carolina, ve, el dueño de este carro, con cuántos sacrificios lo tenía, ¿verdad, Yerlin? Mire, ah, sí, mire, con cuántos sacrificios, y aquí las pérdidas son de varios miles de lempiras, este vehículo, no, vamos a hablar con él ya, mire, dañado este carro, no hay el Servicio de Energía Eléctrica, no hay. Acá, este motorista que andaría marihuaneado, coqueado, con pastillas, a ver qué, drogado, se ha llevado cuatro postes, no ha, el Servicio de Energía está suspendido, y es un desastre aquí, la Colonia Satélite, cuarta etapa. Señor, buenos días, estamos en vivo, en directo, a través de HCH, Televisión Digital. Muy buenos días, ya ves que es caso que nos vino a suceder aquí ahorita, con esos irresponsables del volante, ¿me entiendes? Porque, imagínese que este señor se fue, solo hizo el canal aquí, se fue a llevar a fuga. El rastrero pasó por allá, fue donde estamos aquí en el pasaje, ¿verdad? Correcto, ahí en la calle pasó, y se llevó los cables, y no se detuvo. ¿Es una rastra, dice? Una rastra, dicen que sí, sí. Dicen que más bien, cuando se dio cuenta, lo que estaba diciendo, más puyó el acelerador. Es correcto, más aceleró, y se terminó de llevar, si se hubiese detenido, no se lleva todos los cables. ¿Cuatro postes y vehículos dañados? Sí, dos vehículos, el mío y el del vecino ahí también, le caían los postes encima. ¿Con mucho sacrificio usted tiene su carrito? Claro que sí, usted sabe que uno es pobre, tiene que sacrificarse bastante para lograr tener sus cositas, y bien, imagínese. ¿Aparte de eso no tiene el servicio de energía eléctrica? No, y a saber hasta cuándo, diga, porque la ENE es otro que está llamando y no contesta también. ¿Su nombre me dice? José Antonio Saldívar. José Antonio Saldívar, Dora Cabrolina, uno de los afectados aquí, mire, de este carrito, que con mucho sacrificio lo tiene, señor. Bueno, aquí es un desastre. ¿Vamos a hablar con los policías? Tal vez ya tienen, ya deben de tener algo, deben de ver ubicado a ese, a través de la policía de tránsito. A ver si la policía de tránsito ya se puso pilas, ya, aquí con un policía de tránsito aquí. Sí, claro. Óyeme, ya hoy trataron de ubicar a la rasta, este irresponsable rastrero. Sí, claro, en donde estamos, están buscando ahí las cámaras a ver qué... ¿Hay cámaras por toda esta zona? Sí, claro. ¿Es fácil de ubicarlo? Sí, están ubicándolo ahorita, los vecinos ahí. Aquí cuatro postes, mire, vehículos dañados, dos vehículos dañados, parcialmente dañados, mire. Hay dos, dos vehículos. ¿Y cuatro postes? Hay cuatro postes. Ya nos comunicamos con el ENED para ver si ponen... Ya vienen para acá, ya hay caminos, para dañarle el problema acá. Bueno, gracias. Policía Flores, oficial Flores de la Policía Presentiva. Este, como dice Dora Carolina, como dice... Y Jorge Alberto Bonilla, como dice Paquita la del barrio, ese bicho rastrero que vino aquí, ha hecho un monumental desastre aquí, en la colonia satélite, cuarta etapa, dañado lo que ya hemos mencionado. Ha adelantado, marihuanaado, coqueado, a ver cómo le han dado, va Luisito, ese rastrero, con Víctor Carranza, el niño, en la presencia informativa y noticiosa. Adelante, estudios.